Gracias por tenernos el día de hoy, Ana y a mí. Nos gustaría arrancar hablando un poquito más de nuestro pat de carrera. Queremos contarles cómo es que el día de hoy estamos aquí representando a Lift, que hemos hecho para llegar hasta acá. Voy a arrancar yo. Como bien digo Mara, mi nombre es Adriana. Muchos me conocen como Adri. Yo soy ingeniera en sistemas, graduada por ahí del 2009. No dan cuentas, no saquen edades. Cuando empecé mi primer trabajo yo lo empecé del lado de Testing y lo empecé por un solo motivo, síndrome del impostor. La verdad es que yo no creía que fuera a ser alguien capaz de realizar desarrollo de software y llegó un amigo y me dijo, oye, estoy haciendo pruebas y ahí estamos buscando gente, quieres unirte. Y dije, pruebas no suena tan caótico como desarrollo y seguro ahí puedo arrancar y empezar a tomar confianza y después irme a desarrollo. Ese era mi objetivo. Las sorpresas que me llevé en el año. Efectivamente quería seguir ese path y en el 2010 dije, bueno, esperen, yo quería ser desarrolladora, entonces me voy a ir a desarrollo. Me fui un rato a desarrollo. No fueron más de seis meses y mal no recuerdo. Estuve ahí, aprendí un montón, lo disfruté un montón, pero la verdad es que el área de prueba sí me había enganchado. Me había enganchado bastante, me había gustado mucho el poder tener las dos visiones, el tener como el entendimiento del negocio, el poder tener el destruir ese software, ese hardware que se había desarrollado, el poder proponer mejoras y el automatizarlas, ¿no? El desarrollar esas pruebas. Entonces, de ahí tuve la oportunidad de regresar junto con otra consultora. Regresé a hacer testing. Empecé a hacer testing otra vez haciendo automation para Walmart. De ahí volví a saltar a otra consultora. Era una persona que saltaba mucho de lugar en lugar porque llegaba como a un límite y ese límite se daba por diferentes situaciones, ¿no? Había personas que no te apoyaban tanto en la carrera. Había personas que te decían, bueno, este es como el límite que vas a llegar aquí, no vas a ir más allá. Había personas que te querían impulsar, pero yo no veía como mucho más futuro ahí. Entonces, era que iba brincando de un lado a otro. Ahí llegué a otra consultora donde me certifiqué. Obtuve dos certificaciones del ISTQB y empecé a impartir estas certificaciones. Ayudé gente a que se certificara. Muchos me podrán recordar de aquellas épocas. También empecé a incursionar muchísimo más en el software libre para automatización. Entonces, empecé a aprender un montón por mi cuenta y empecé a proponer desarrollos, no desarrollos, bueno, sí, desarrollos de pruebas para diferentes proyectos y equipos que tenía esta consultora. La verdad es que me divertí mucho. Después también tuve otra certificación para HP porque, bueno, yo quería hacer automation forever. Exploré muchísimas cosas. Exploré el load and performance testing. Me gustó, pero es mucho estrés. Imagínense estar ahí viendo que la página de algunos conocidos de deporte no se caiga porque viene la venta del maratón y si se cae todo el mundo se enoja o cobra dos veces, etc. Luego, hace no mucho, siete años, aproximadamente ocho, entré a Globan donde estuve trabajando como automation engineer para Google. Ahí tuve la oportunidad de trabajar de la mano con muchas personas de diferentes lugares del mundo y tener muchos mentores y mentoras que me ayudaron en la carrera y me ayudaron a generar muchísima confianza. Y ahí vi todo el camino y todo el path de carrera que podía desarrollar dentro de Quality, sumado que ya me gustaba. Entonces, vi toda esta carrera que podía hacer, me seguí metiendo, seguí apoyando, seguí aportando, llegué a ser technical director, seguí aportando mucho. Y de ahí me llegó la oportunidad para venir a Lyft, donde el día de hoy soy Quality Engineering Manager en Lyft. Estoy muy feliz, trabajando igual con todos los equipos, proponiendo un montón de ideas y ayudando a que se siga desarrollando la práctica de testing y que todo lo que desarrollemos vaya con la mejor calidad. Ahora, voy a dejar que Ana nos cuente un poquito de ella. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ana. Yo soy graduada de Ingeniería en Telemática. Me gradué en el 2017 y como yo llegué a la carrera fue un poco caótico porque yo quería estudiar idiomas, yo quería ser intérprete, pero mi papá me obligó porque decía, no, las computadoras son el futuro, tú vas a ser una ingeniera. Entonces me sentí obligada a tener que estudiar esta carrera. Y la verdad es que odié toda mi carrera. No me gustó para nada haber estudiado una ingeniería, pero aún así dije, bueno, ya pasé cuatro años estudiando esto, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Porque muchos me decían que era muy distinto lo que es la carrera ya en la vida real a lo que estudias en una escuela. Entonces en el 2017 tuve mi primer trabajo, era un pequeño startup que se llamaba Seósfera y empecé como backend developer. Y la verdad es que amé programación. Me encantó programar. Y seguí al 2018 en donde entré a una nueva empresa que se llamaba Punk. El cambio lo hice porque como backend developer sentía que ya me estaba como estancando un poquito en una sola plataforma y no me gustaba mucho eso. Entonces quería cambiarme a poder desarrollar un poquito más, expandir como un poquito más mi ambiente. Empecé como full stack developer y en esta misma empresa fue donde conocí Android. Yo creo que lo bello de la ingeniería es que hay distintos mundos. O sea, si no te gusta programar backend, te puedes cambiar a frontend, te puedes cambiar a full stack, te puedes cambiar a mobile, que en mi caso Android me gustó y me gustaría ser para siempre una ingeniería en Android. También está Machine Learning, también está Machine Learning, también está Data Science. Entonces yo creo que esta versatilidad en todas las opciones en las que tienes por desarrollar está muy padre en ingeniería. Una vez que había encontrado ya yo mi pasión, en el 2019 como que me enfoqué a no, yo quiero ser ahora Android developer y voy a ser full Android developer. Estudié un montón y fue que me encontré con Wiseline y me dio la oportunidad de empezar a ser full Android developer. Ahí mismo en el 2020 me certifiqué con el Associate Android developer, que es una certificación de Google. La verdad es que en esta empresa fue en donde crecí como Android developer y se me dio la oportunidad de empezar en Lyft. La verdad es que no me sentía como muy lista. Creo que como desarrollador muchos tenemos el sueño de incursionar en el Silicon Valley. Y me dio miedo. Igual que Adriana, yo creo que el síndrome del impostor siempre es una gran batalla por la que tenemos que pasar todo el tiempo. Y no me sentía lista, pero dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me den un montón de feedback, que pueda seguir creciendo. Y fue que me animé a aplicar. Y así es como he llegado a Lyft como Android developer. La verdad estoy muy feliz del camino que tomé. Yo creo que me habría vuelto loca en una oficina encerrada traduciendo cosas. Y ya, ese fue mi camino hacia el desarrollo Android. Muchas gracias, Ana. Qué bueno que te quedaste con nosotros en el área de tecnología. Bueno, yo voy a hablar un poco de los perfiles en testing. Y voy a hablar un poco y lo voy a enfocar mucho en algo que dijo Ana. Acaba de decirnos que algo que tiene la tecnología o todos los perfiles de ingeniería es que son diversos. Y te puedes enfocar en diferentes áreas, te puedes ir especializando. Lo mismo pasa con el área de testing. Muchos de entrada, y eso me pasó a mí cuando me dijeron, oye, ven, te ven a hacer testing. De entrada lo piensas como, bueno, eso lo voy a probar. Voy a dar clic en los botones. Ay, qué sencillo, nada divertido. Pues, no es cierto. Es muy complejo y puede hacerse complejo cada vez más. Entonces, ¿cuántos perfiles existen? Existen un montón. Podemos hablar de perfiles de pruebas de seguridad, perfiles de pruebas de performance, perfiles de pruebas automatizadas, de pruebas Android, de pruebas de estabilidad, accesibilidad, etcétera. Un montón. ¿Son todos estos perfiles técnicos? La respuesta es sí. Hasta los que hacen testing manual es un perfil técnico. Porque tiene que conocer la arquitectura, tiene que conocer cómo formar un request de backend, tiene que entender cuál es la solución que está proponiendo el ingeniero. Entonces, sí, todos somos perfiles bastante técnicos. Y es que voy a mostrar este mapa. Y también quiero explicarles que lo enfoqué en dos principales. Para mí, la parte de los perfiles de testing principalmente, en características, se dividen en dos. Los que se enfocan en hacer manual testing y los que se enfocan en hacer automation testing. Dentro de estos hay muchas especializaciones. Podemos ser muy buenos haciendo manual testing en la parte mobile. Como decía, disabilidad, accesibilidad, aceptación, etcétera. Y de automation podemos llegar a hacer cosas muy complejas como hacer ambientes que se crean y se destruyen mientras se están ejecutando las pruebas, integrarnos en el continuous integration y delivery, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este perfil, lo que quiero, este mapa, en estas imágenes que se mostró aquí, lo único que quiero mostrarles es que los dos perfiles somos muy semejantes. Simplemente desarrollamos algunas habilidades un poco más que otros. Por ejemplo, del lado de manual engineer, tenemos muchísima parte o expertise en la parte de análisis, en la implementación de técnicas de diseño de casos de prueba, en la parte de ejecución y traqueo. Somos muy minuciosos para estar traqueando y estar buscando todos y estar... Somos casi, casi los historiadores y tenemos toda la historia de qué pasó con el defecto, dónde fue, por qué fue, dónde regresó, etcétera. En la parte de código, tal vez somos menos expertos, pero es porque nosotros no nos enfocamos en crear código todos los días. En cambio, en la parte de automatización, ahí sí tenemos o requerimos skills más técnicos en cuanto a codificación, porque estamos desarrollando las pruebas en código. Ahí tenemos que analizar cuáles son las mejores soluciones de tecnología que podemos implementar para automatizar, hasta dónde queremos llevar el framework de automatización, cómo lo vamos a integrar con las soluciones de desarrollo, que por ejemplo, equipos de Android como los que trabajan, se pueden integrar y podemos hacer todo un proceso en conjunto de continuous integration y delivery, un poco más de investigación en los tools. Y también hacemos bastante seguimiento en la ejecución, pero son diferentes seguimientos. No hacemos una ejecución manual, pero sí estamos siguiendo el log, viendo cuántos casos de prueba pasaron, cuántos fallaron, y si alguno falló, el intentar identificar el root cause y saber si fue nuestro script el que quedó desactualizado y tenemos que hacer un retrabajo ahí. O sí, efectivamente hay un defecto y hay que ponerlo del lado del equipo de desarrollo para que nos ayuden a resolverlo. Quiero hablar un poco de esto y muy rápido, solamente para que veamos que principalmente no somos tan diferentes en los dos perfiles, solamente nos vamos especializando en diferentes cosas. Y ahora voy a dejar a Ana que nos hable un poco más de los equipos mobile. Sí, yo les voy a explicar más o menos qué tareas tiene que hacer un ingeniero mobile en una etapa de desarrollo de un feature en una aplicación. Muchas veces en consultoras no tenemos la oportunidad de experimentar todo este path porque una vez hecho varios de los, unas veces terminadas varias de las etapas, nosotros solo llegamos a la parte de la implementación como consultoras. Entonces, en una empresa de Silicon Valley en donde nos enfocamos mucho en el producto, tenemos diferentes etapas para desarrollar un feature. La primera etapa que tenemos es la etapa de diseño. En la etapa de diseño como desarrollador mobile, se espera que tú des inputs sobre si este diseño puede ser desarrollado en la plataforma en la que tú estás en cargo. Al decir plataforma me refiero a Android o iOS. Entonces, sí, esto puede realizarse en Android, sí se puede hacer de alguna u otra forma. Tú como desarrollador Android decir, oye, ¿sabes qué? Acaba de salir esta nueva implementación, este nuevo feature en Android porque no lo implementamos en nuestra aplicación. También otra cosa en la que nos encargamos en la etapa de diseño, es decirle al diseñador, ah, ¿sabes qué? Por ejemplo, por animaciones, ah, ¿sabes qué? Esta animación sí se puede desarrollar en la plataforma, pero va a aumentar el tiempo de desarrollo. Lo podemos dejar para este prototipo o podemos cambiarlo para otro prototipo y poder seguir manteniendo la fecha estimada que teníamos desde un principio. Eso es para la parte de diseño. Si nos pasamos a la siguiente, para la parte de scoping, de lo que se encarga un desarrollador mobile es de, ok, ya tenemos un diseño. Ahora, ¿cómo vamos a desarrollar este diseño? Tenemos que empezar a pensar cuántos módulos tiene, cómo podemos dividirlos en diferentes etapas. Si este módulo, ok, va, tenemos este módulo, pero este módulo aún se puede partir en más etapas, irlas partiendo para que las fechas límites que tenemos queden lo más exactas posibles y se pueda calcular un mejor tiempo de desarrollo para el proyecto. En la siguiente, para la parte de arquitectura, una vez teniendo ya el scoping terminado, basamos a la parte de arquitectura. Y es que cada una de las tareas que nosotros sacamos para la parte de scoping, ahora las vamos a tener que plantar en papel. Ok, va, tengo que hacer este pequeño módulo, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, aquí se tiene que tener mucha comunicación con tu contraparte, que sería, en mi caso que soy Android, sería la de iOS, y con server. En el aspecto de que no podemos como desarrollador móvil simplemente plantear una arquitectura e implementarla, sino que tenemos que tener, tanto en iOS como Android, esta paridad, porque si ambos implementamos diferentes infraestructuras, Android va a terminar con limitaciones que quizá iOS no va a tener. Entonces, en el futuro va a decir, ah, en iOS sí se puede desarrollar eso, porque hicimos las cosas de esta manera, pero en Android no. Entonces, vamos a aumentar tiempo de desarrollo para que Android tenga esta paridad con iOS y se puedan seguir desarrollando features. Entonces, desde un principio es importante que se tenga esta comunicación entre ambas plataformas para tener una misma infraestructura, para poder ambos tener las mismas limitaciones y probablemente los mismos bugs. Y también la comunicación con server, el cómo se van a estar enviando y recibiendo los datos. Ahora, la parte de implementación, que es la parte en la que la mayoría de nosotros hemos trabajado, es en donde se hace el desarrollo de la arquitectura que se ha planteado. También es en donde muchas veces salen los edge cases. Entonces, edge cases son situaciones que no habíamos esperado en nuestra parte de scoping. Teníamos planeado hacer este módulo, pero no sabíamos que para desarrollar este módulo se iban a tener que desarrollar otros tres porque la aplicación no estaba lista para poder recibirlo. Entonces, muchas veces tenemos que atacar estos edge cases. Y lo mismo, mucha comunicación con los stakeholders, decirles, ¿saben qué? Salió este edge case. Tenemos que aumentar el tiempo. Lo podemos hacer de esta forma. Aquí es donde interactuamos mucho más con los QEs, con los quality engineers, en el aspecto de que una vez terminando la implementación, podemos contribuir a su test plan, decirle, ah, mira, aquí están mis features. Yo recomendaría estos test cases, estas pruebas. Esto lo veo como muy propenso a errores. Entonces, estaría padre añadir estos casos y probarlos. Y también es donde salen los bugs. Entonces, aquí se hace como un ciclo esperándonos que no sea infinito entre que salen bugs, los arreglamos, salen bugs, los arreglamos. Y ya por último, la experimentación. En donde creamos un experimento y hacemos un A-B testing. Lo que es un A-B testing es un experimento en donde tenemos dos tipos de usuarios. Uno con una experiencia normal. No normal, sino la experiencia por default que tiene la aplicación. Y otro con la nueva experiencia, que son los nuevos features que tú desarrollaste. Y vemos qué impacto tiene este nuevo feature con respecto a lo que ya teníamos antes. Y al final evaluamos si fue un impacto positivo en el aspecto de que más usuarios se lo guiaron. Se utilizó más cierto módulo. Nuestro revenue aumentó. O un impacto negativo. Hay también experimentos de paridad en donde sí estás cambiando la arquitectura. No estás desarrollando nada nuevo, pero estás cambiando la arquitectura de una aplicación. Generalmente hacemos experimentación de paridad en el aspecto de que queremos que nuestras métricas con nuestra nueva arquitectura no haya cambiado. Entonces esperamos esa paridad en nuestro resultado para al final hacer una decisión de launch, o sea, de shipping, en el aspecto de que sí lo lanzamos o no lo lanzamos de acuerdo a todas estas métricas que salieron del experimento. Y ya, eso es prácticamente todo el flow que conlleva a ser un ingeniero mobile en una empresa de Silicon Valley. Gracias, Ana, gracias por compartirnos.